No hay por el momento elementos que puedan indicar que haya una motivación terrorista detrás del ataque con arma blanca que dejó este jueves cuatro niños y dos adultos heridos en un parque infantil de la ciudad francesa de Annecy. Así lo afirmó la fiscal Lisa Bonnet-Matisse en una conferencia de prensa cerca del lugar del ataque, al tiempo que señaló que los cuatro niños están muy graves. Por su parte, la primera ministra francesa Elisabeth Born, que viajó a la ciudad alpina junto al titular del interior, precisó que el detenido es un sirio que tiene el estatuto de refugiado en Suecia. El sospechoso, identificado como Abdelmasyache, no tiene antecedentes judiciales ni tampoco se tiene conocimiento de antecedentes psiquiátricos. Al solicitar el estatuto de refugiado en Suecia hace diez años, se definió como cristiano. Según la policía, que él está interrogando para determinar los motivos de su ataque, al ser arrestado llevaba una cruz y un libro cristiano de oraciones. El presidente francés Emmanuel Macron viajó este viernes a Annecy para interesarse por las víctimas del apuñalamiento de cuatro niños y dos adultos por un refugiado sirio, cuestión que ha generado una polémica política sobre el control de las fronteras. Dos niños y un hombre siguen heridos muy graves y otros dos pequeños siguen en estado grave, aunque todos se encuentran estables y las informaciones sobre su pronóstico, según Macron, son positivas. En la delegación del gobierno de Annecy, felicitó a los policías y trabajadores de servicios sanitarios y emergencias por su rápida reacción. En su intervención, Macron también elogió el valor y la generosidad de varios ciudadanos que se interpusieron entre el agresor y sus víctimas. El detenido, un sirio cristiano de 31 años, no ha podido ser interrogado, ya que lo impide su estado de elevada agitación. Sin embargo, una evaluación psiquiátrica ha determinado que puede continuar bajo custodia policial. Gracias. 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 Gracias.